En el marco del Día Internacional de la Enfermera y el 80 aniversario de la entonces Escuela y ahora Facultad de Enfermería, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAM, destacó que esta unidad académica, constituida en 1937, fue pionera en la máxima casa de estudios de Morelos y sus alumnas se enfrentaron los serios problemas de salud que había en aquel entonces en la entidad morelense, siendo presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, quien le dio un gran impulso a esta profesión. Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería, Edith Ruth Arizmendi Jaime, destacó la satisfacción por los 80 años de vida de esta unidad académica que con esfuerzo y sacrificio ha formado a profesionistas en los cuidados de la enfermería en la población. En esta ceremonia, realizada en las instalaciones de la Facultad de Enfermería, Norberta López Tarango, recibió de manos del rector Alejandro Vera un reconocimiento a su amplia trayectoria como docente de esta unidad académica.